Nació de ti, buscando una canción que nos uniera, y hoy sé que es cruel, brutal y es al castigo que te doy, sin palabras esta música va a herirte, donde quiera que la escuche tu traición, la noche más acera y el día más triste, cuando estás quieto, cuando llore tu ilusión. Perdóname, si es Dios que quiso castigarte al fin, si hay llantos que puedan perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor, al final son un silencio que habrá herida de una historia, son suplicios, son memorias, cuanto ha querido mi dolor, se alzará cada vez que oigas esta canción. Nacido de ti, metiendo entre esperanzas un destino, un ser que es cruel, brutal y es al castigo que te doy, sin decirlo esta canción, mira tu nombre, sin decirlo con tu nombre, estaré yo, los ojos casi ciegos del asombro, junto al asombro de perderte y no morir. Perdóname, perdóname, si es Dios que quiso castigarte al fin, si es Dios que puedan perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor, al final son un silencio que habrá heridas de una historia, son suplicios, son memorias, cuanto ha querido mi dolor, se alzará cada vez que oigas que oigas esta canción. que oigas esta canción. que oigas esta canción.